Felicitémonos. No sé si habéis visto que por fin, hoy, cinco meses después, Salvador Illa, igual que hicieron con las mascarillas, ¿os acordáis? No, las mascarillas obligatorias, no. Las mascarillas ahora sí. ¿Bajar el IVA? No, 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 que perdemos la recaudación. Ahora lo bajamos. Ahora han decidido que hay que hacer PCRs en origen. Recuerdo lo que dijeron de nuestra presidenta. Lo que han dicho de nuestra presidenta, de Isabel, precisamente por reclamar desde hace cinco meses, con total coherencia, que cómo era posible que en el principal punto de acceso a España, que es el aeropuerto de Barajas, no se hicieran PCRs en origen, sobre todo los viajeros procedentes de determinados países. ¿Cinco meses después van a pedir disculpas? ¿Le van a explicar a los españoles por qué han tardado cinco meses? ¿Le van a explicar a los españoles por qué hablaron tanto de Madrid para no hablar de España?